Muy buenos días, bienvenido a la Leería de Arte Nacional de Venezuela, a nuestro nuevo sitio que va a ser, que vamos a estrenar para la Feria Internacional del Libro. Estamos aquí, acompañada de el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, Mari Penyam, Viceministra de Cultura, y quien les habla, Raúl Casal, para los efectos de dar informe sobre la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la décimo octava Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben dos mil veintidós. Tenemos fecha pautada para dar inicio este diez de noviembre y será hasta el veinte de noviembre, que culminará en los espacios de la Galería de Arte Nacional, la Gama. Para ello hemos dispuesto un lema, un lema que se, que como todos los años, nos identifica, y esta vez nos identifica por muchas razones. Una, que nuestro continente invitado de honor, no un país, un continente, África, y la otra por las escritoras y escritor homenajeado para esta Filben. Las escrituras son Carmen Clemente Travieso, Iraida Vargas Arenas, y el escritor Mario Sano no obediente. Todo esto bajo el lema de leer, descoloniza. Venimos de, de tiempos de soberanía, tiempos de independencia, y tiempos de descolonización. Para ello, para dar el enfoque que hemos dado a esta, a esta feria, tenemos al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Bienvenido. Muchas gracias, don Raúl Casal. Raúl, viceministro de Fomento a la Economía Cultural, presidente del Centro Nacional del Libro, director de la Editorial El Perro y la Rana, coordinador de la Plataforma del Libro, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bienvenida la viceministra Mari Penyambi, viceministra de las Artes, de la Imagen y el Espacio, presidenta de las Librerías del Sur y de la Distributora de la Cultura. Muchas responsabilidades. Por favor, le transmiten un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de los entes involucrados en el éxito de esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, que arriba a su mayoría de edad tenemos un motivo de celebración, de fiesta, y es que ya son dieciocho con esta las ediciones que alcanza esta iniciativa del comandante Hugo Chávez de la Revolución Bolivariana para promover un país de lectores y de lectoras. En esta ocasión, como bien lo ha dicho Raúl Casal, no tenemos un país invitado de honor, sino todo un continente a nuestra madre África. De modo que va a ser un buen escenario para encontrarnos con esa raíz cultural que forma parte de nuestra propia identidad. Tenemos el lema leer descoloniza, que se explica por sí mismo, y una gramática muy amplia, que digamos que es afín, arónica con este tema, más de la independencia, de la descolonización, y hemos corregido una desviación involuntaria en las últimas ediciones de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en la que hemos tenido escritores homenajeados. En esta ocasión no tenemos una, sino dos escritoras homenajeadas, como son Iraida Vargas y Carmen Clemente Travieso, junto por supuesto al profesor Mario Sanoja Obediente. De modo que también es un momento de visibilización de la mujer, de la mujer escritora, de la mujer venezolana, de las luchadoras, además por los derechos de las mujeres. Es una feria entonces que se viste con los colores de África y con los colores también de la mujer. Queremos agradecer al movimiento que ha acompañado los preparativos de esta feria y que se ha comprometido a participar en ella de mil maneras. Tenemos más de 600 actividades registradas del 10 al 20 de noviembre. Vamos a tener aquí en los espacios de la Galería de Arte Nacional y algunas instalaciones aledañas, más de 600 actividades programadas. Aparte, por supuesto, de las, digamos que son... 300 títulos entre libros impresos, que serán unos 200 y un centenar de libros digitales. Cada libro impreso tiene su versión digital. Eso solamente por la plataforma del libro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sin contar con las publicaciones de las editoriales, tanto nacionales como extranjeras, que han sido invitadas a participar en este evento. Queremos decir que es una feria que da un paso al frente en la restitución de los derechos culturales de nuestro pueblo, porque hemos logrado conciliar el derecho a la salud y el derecho a la vida con el derecho a la cultura. Las últimas ediciones de la Feria Internacional de Venezuela estuvieron muy marcadas por la pandemia. Estuvimos restringidos a los espacios de la zona cultural de aquí en Nazoa en el año 2020. Una feria con un gran componente virtual, digital, por razones obvias. Luego, en el año 2021, estuvimos en los espacios del Palacio Federal Legislativo, que permitió, por cierto, esta feria que muchos venezolanos que nunca habían entrado al Palacio Federal Legislativo tuviesen ese encuentro con ese monumento nacional que queda en el municipio histórico de Caracas. No nos cansamos de agradecer a la directiva del Parlamento venezolano de habernos abierto las puertas de esa locación. Y ahora estoy seguro, más que seguro, estos diez días, del 10 al 20 de noviembre, serán registrados como los días con mayor afluencia a la Galería de Arte Nacional de Venezuela. Estoy seguro de que muchos venezolanos van a encontrarse con este espacio que forma parte del patrimonio cultural venezolano, donde tendremos además exposiciones, un encuentro con las artes visuales venezolanas, que aquí tienen en esta galería un espacio excepcional. Aquí en este lugar, además, funciona CENCREP, que es el centro para la conservación y restauración patrimonial, donde científicos, trabajadores venezolanos, realizan labores de conservación y preservación del patrimonio visual venezolano, un trabajo encomiable que no nos cansamos de reconocer. Así que, bienvenida a Venezuela, del 10 al 20 de noviembre, aquí a los espacios de la Galería de Arte Nacional, donde estaremos desplegando todos los esfuerzos editoriales de un año completo de trabajo. La feria no es la feria en sí, no son esos 10 días nada más, resume un esfuerzo de todo el año precedente, incluso mucho más, que encuentra visibilidad en ese tiempo. Tendremos, como todos los años y en este caso, reforzado un pabellón infantil para que los niños y las niñas tengan también su espacio para encontrarse con la lectura, con el arte, con las letras. Vamos a tener un espacio especial para nuestros invitados del África. Hemos confirmado la participación de varios países africanos. Nos reunimos hace poco con la embajadora y con el director de Relaciones Internacionales de Suráfrica. En México tuvimos ocasión de reunirnos con nuestro homólogo, el ministro de las Artes, la Cultura y el Deporte de Suráfrica, lo mismo que otros países africanos como Egipto, Sudán, han confirmado su participación. De modo pues que vamos a tener una muy atractiva oportunidad del encuentro con esa cultura, con las culturas del África. Tenemos simultáneamente a esta feria abierto en el Museo de Bellas Artes una muestra de arte del Congo, que fue rescatada de las bóvedas de este ministerio luego de 55 años. Fue esta muestra regalada por un rey colonialista, el rey Leopoldo de Bélgica, cuando Bélgica ocupaba lo que actualmente es el Congo. Y Venezuela ha puesto estas obras de arte donde debían haber estado siempre, en el Museo de Bellas Artes, para el disfrute de todos los venezolanos y venezolanas, y Venezuela ha manifestado su disposición, si así lo quisieran los hermanos de la República Democrática del Congo, a repatriar esas obras de arte. Como repatriada fue, por ejemplo, la abuela cueca, o repatriada fue la figurina antropomorfa que fue entregada por el gobierno italiano a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos también en combate al tráfico ilegal de bienes culturales, reivindicando el derecho de los pueblos a la preservación de su patrimonio cultural, y particularmente a la expoliada África, a nuestra madre África tan golpeada por ese fenómeno del colonialismo. Bueno, dicho esto, le ofrezco a la viceministra Mari Penyam la palabra para ahondar en algunos detalles. Gracias, ministro. Bueno, efectivamente, como ya lo comentaba el viceministro Raúl Casal y el ministro, la Galería de Arte Nacional va a tener estos diez días la oportunidad de ser el paso más visitado quizá en toda la historia de su existencia. En este paso va a tener 120 stands de diferentes editoriales, de diferentes países y de aquí de Venezuela. Vamos a tener como siempre nuestro pabellón de Venezuela en el que se van a estar ofertando todos los libros de la plataforma del libro del ministerio y algunos de otras editoriales que van a estar disponibles incluyendo editoriales internacionales. Vamos a tener el pabellón de África con todo lo que nos trae cada una de los países invitados de honor y vamos a tener todas las salas o varias salas internas rodeadas de las pinturas, de las obras que tenemos, de las obras que son parte de la colección de la Fundación Museos Nacionales y de otros artistas que están exponiendo, como la decoración digamos así, pero una decoración propuesta de arte es más allá de una decoración, rodeándonos en medio de las presentaciones de libros, de recitales de poesías, de talleres, de todas las actividades que se van a estar haciendo. Tendremos un espacio central, cabe destacar que lo virtual que nació con la pandemia va a continuar en esta nueva edición del Filmben, vamos a tener espacios donde, como el día de hoy, estaremos transmitiendo en vivo a través de el canal de la Filmben y el canal Cultura Venezuela y se une también nuestra emisora de radio, Alba Ciudad, los tres juntos van a estar transmitiendo las diversas actividades que vamos a llevar aquí en estos espacios. Vamos a tener la oportunidad, por supuesto, de compartir con escritores y escritoras de varios países del mundo, particularmente de varios países de África que nos van a estar visitando, de Burkina Faso, de Sudáfrica, de Angola, del Congo, que van a estarnos visitando, de Egipto, ya nos decían también que van a traer algunos libros para ser presentados, también las embajadas han estado organizando algunas actividades gastronómicas, así que también vamos a poder conocer un poco de la comida de estos países y nos va a traer danza, o sea, como siempre, la Filmben no va a ser solo libros, sino toda una fiesta de la cultura, que este año particularmente además será una fiesta con el encuentro de África, con el encuentro de toda la cultura africana que va a estar presente aquí en estos espacios. Sabemos que una de las noticias del día de hoy es esta, que el espacio donde se va a realizar la Feria Internacional de la Galería de Arte Nacional, le pedimos a todos los medios de comunicación que hoy han sido invocados a que nos ayuden a difundir, a que nos ayuden a darle a conocer a la población venezolana de este sitio donde se va a realizar la Feria, un sitio que tiene fácil acceso, como sabrán, tenemos aquí cerca el Metro de Bellas Artes, vamos a tener ingreso tanto por la Avenida México, una entrada por la Avenida México y una entrada que da por la Avenida Bolívar, van a poder estar accediendo, sobre todo la población peatonal, todo el que normalmente anda a pie, como es la mayoría de nuestro pueblo venezolano, va a tener la oportunidad de llegar fácilmente a este espacio que va a ser ahora parte de un espacio de las artes plásticas, un espacio del libro. Entonces, les pedimos, y la convocatoria fue particularmente para eso, para que hagamos la mayor difusión de este evento que se va a realizar a partir, como ya lo decían, del próximo jueves 10 de noviembre. Desde el jueves 10 de noviembre hasta el domingo 20 de noviembre, empezaremos a abrir la puerta para todo el público venezolano. Por supuesto, esta feria también tiene la participación de escritores y escrituras venezolanas que vienen de otros estados del país. Aquí vamos a tener a gente de oriente, de occidente, del centro del país, de todos lados. La idea es que los venezolanos y las venezolanas no sientan que, por ser internacional, no tienen este espacio, son más de 80 invitados, creo, nacionales, internacionales, perdón, y nacionales, más de 100, ¿verdad? Más de 100 invitados nacionales que van a estar presentes en esta edición. Si alguno de los medios de comunicación tiene alguna pregunta en particular, algún dato en particular que quieras saber, bueno, es la oportunidad. Entonces, ahora abro los micrófonos para que empecemos. Rocío Casar. Últimas noticias. Por acá, bienvenida. Hola, buenos días. Quería saber cuáles son los invitados, tengo entendido que son más o menos 20 invitados, escritores de África, no sé si son ese número, y de qué países vienen los escritores, ¿no? Porque el año pasado vinieron de México, de otros lugares, cuáles son los escritores que podrían nombrarnos allí que están. Y de los nacionales también, ¿quiénes son los los que estarían en la feria? Gracias. Gracias, Rocío. Bueno, viene de Burkina Faso, varios escritores y escritoras. Monique Ilboudou, Paulina Sissiane. Viene también una, digamos que dramaturga, artista, actriz, que se llama Edoxi, Nula Lionel Edoxi, que va a tener una representación de una obra que en el Festival Internacional de Teatro Progresista fue realmente la sorpresa por, porque, bueno, por la capacidad actoral de Estris. Y eso me cuenta la historia realmente de, contando la historia familiar, está contando la historia de Burkina Faso. Y vamos a publicar, esa obra la vamos a publicar en español, en castellano y en francés, ¿no? Es decir, hacemos una edición bilingüe, vamos a presentar su libro y, adicional de eso, ella va a hacer una, dos representaciones, dos presentaciones dentro de nuestros espacios aquí en La Gana. Vienen de Guinea Bissau, Fernando Mendoza, me hicieron aquí una lista, todo mezclado, de Túnez, Richard, Rida, Mani, Fauci, Alawi, Guinea Ecuatorial, Estanilao, Medina Huesca, Sudáfrica, Mungane, Wali, Ezerote, del Congo, y de Nigeria, Abdul Rashid Nalat. Todavía están confirmando otros escritores y otras escritoras, que ya la sabremos próximamente, que por temas de vuelo, por temas de conexión, como comprenderán, la pandemia lo agrava todo. Pero las conexiones hacia, del continente africano hacia el continente latinoamericano son bastante complicadas. Entonces, poder combinar las actividades que ellos tienen, más la actividad de nosotros, más los pueblos, va a ser un poco difícil. Pero, además de ellos, viene de Cuba, vienen varios escritores, entre ellos, Omar Valín Cedre, que también estuvo en la Universidad Internacional de Teatro Progrista, a presentar unos libros sobre teatro y a dar unos talleres de dramaturgia. Él también es director de la Biblioteca Nacional de Cuba. Sergio Guerra Vilavoy, de Costa Rica, Rafael Cuevas Molina, Paco Ignacio Taibo, dos, y Vicente Batista, de Argentina. Ellos vienen para un seminario, Paco de México y Vicente de Argentina, vienen para un seminario de novela neopolicial. Este es el primer seminario que vamos a hacer en Venezuela, y ellos son dos cultores de esta, de este género, ¿no? Un género bien interesante, y la verdad, bueno, empiezan a abrirse las inscripciones para que puedan participar en esta actividad. Vamos a realizar el cuarto coloquio de literatura infantil y juvenil, donde tenemos a Cosimo Mandrilo, de Venezuela, lo dirige Carolina Álvarez, una extraordinaria escritora, editora de la revista Pirueta, y también vamos a realizar, se va a realizar en conjunto con la FIBEN, el cuarto congreso de saberes africanas y caribeños. La verdad es que tenemos 15 ejes temáticos, lo que nos permite mostrar una variedad. Entre ellos, a ver, si bien tuvimos hace dos semanas el Festival Mundial de la Poesía, la policía continúa en la Feria Internacional del Libro. Esta actividad se refiere esencialmente a unos recitales poéticos, pero esto es recitales de negras y negros, africanos, y caribeños, perestanos. Vamos a tratar de facilitar el trabajo de los colegas periodistas. Yo voy a poder leer los 15 ejes temáticos. Perfecto. Me parece. Primero, homenajes a Carmen Clemente Travieso, Iraida Vargas y Mario Sanojo Obediente. Segundo, literatura oral, cantos, espiritualidad, mitología e historia. Tercero, foro, descolonización e independencia. Cuarto, sexto, congreso internacional de la pareja africana y caribeña. Quinto, cuento de escrituras, lo que estoy escribiendo. Sexto, cuarto curso de literatura para niños y jóvenes. Séptimo, seminario internacional de escritura neopolicial. Octavo, cuarto encuentro de mediadores y promotores de lectura. Noveno, conversatorios, etnicidad, visión e imaginarios sobre África. Décimo, encuentro internacional de editores y escritores. Décimo, primero, foro, el papel actual de las industrias culturales, de radio, televisión y redes digitales. Décimo, segundo, seminario internacional de literatura afro. Décimo, seco, discapacidades invadidas. Décimo, cuarto, afro, café. Tertulias sobre música, saberes ancestrales, literatura, gastronomía e historia, entre otros temas. Y décimo, quinto, recitales poéticos. Las cifras también indican lo siguiente. Son 161 conversatorios y foros, 250 bautizos y presentaciones de libros. El número crece con las cifras de libros, tanto del... Bienvenido al embajador de Egipto, periodo de embajada. Las cifras de libros, hasta ahora, 250, aumentan a medida que se van inscribiendo actividades, tanto de editoriales públicas como de editoriales privadas. 35 talleres, 97 transmisiones en vivo garantizadas por vía streaming. 80 actividades infantiles, 48 recitales y obras. Teatrales, teatrales. Esto da un número, hasta ahora, de 671 actividades confirmadas. Tenemos 12 salas literarias, un pabellón infantil, un auditorio. Tenemos de Burkina Faso seis personas confirmadas, ¿cierto? Entre escritores y editores. Tenemos dos personas confirmadas de Mozambique, tres de Túnez, una de Argelia, una de Gambia, una de Guinea Ecuatorial, una de Guinea Bissau. Por cierto, el presidente de este país está presente hoy en Venezuela, en visita oficial. Uno de la República Democrática del Congo, de la República Federal de Nigeria, de Sudáfrica, de la República de Pení, de Egipto, de Cuba, Argentina, Colombia, México, Paraguay, Perú, Ecuador, España, Bélgica, Turquía, Italia, Costa Rica y Honduras. En el caso del Perú, tenemos una delegación de escritores afroperuanos, ¿cierto? Coordinados con la Embajada. Y un conjunto de editoriales, que voy a proceder a leer los nombres de las editoriales, Grupo Editorial Gato Viejo de Perú, Ediciones Altasor de Perú, Guanáfrica de España, pero es una editorial de África, en español. Editorial Cial Pinmalión de España, Editorial El Colectivo de Argentina, Ediciones Sicus de Argentina, Acercándonos Ediciones de Argentina, Clara Péter Ediciones de Argentina, Librería La Paz de Argentina, Ediciones Acal de Argentina, Siglo XXI... Acal es España. Acal es España, perdón, pero vienen de Argentina, correcto. Es la filial Argentina de Acal. Siglo XXI Editores de Argentina. Argentina, México y España. Argentina, México y España. Cooperativa Editorial Viandante de México, Ocean Press de Cuba, ¿no? Ellos sí, Cuba, Australia. Cuba, Australia. La Cámara Cubana del Libro, Editorial de Guaymuras de Honduras, Sunrise Publishers de Gambia, Ediciones Ciencia, Cultura y Política de Bélgica. Y una representación de... Del CERLAL. Del CERLAL. Que es el centro de la lectura... Regional. Regional. De la lectura del libro. De la lectura del libro. Con sede en Colombia, ¿no? Con sede en Colombia, que es una de las instituciones que promueve la UNESCO. Todo este texto se lo vamos a hacer llegar, por supuesto, a todos los colegas periodistas para facilitar su difusión. Quiero agradecer especialmente la presencia del señor embajador de Egipto, que con su equipo viene a conocer las instalaciones de la galería, donde vamos a instalar una muestra de literatura y de arte, tanto de Egipto como de otros países del África, que son nuestros invitados de honor en esta feria. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ok. Sí. Sí. Ok, bueno. Recibamos entonces ahora a la señora Daniela Rodríguez de BTV. Hola, buenas tardes. Bienvenida, señora. Bueno, esto es respecto al lema, que es un lema muy interesante, ya que es importante que nos dijeran cómo la Feria de Libros de Sebastián en esta guerra multiforme y liberación de nuestro pensamiento. Además, que ya que se mantiene actualmente una propuesta de paz específicamente a través del sur, esto debido además a resaltar la presencia del presidente Petro el día de ayer en el país, como la Feria del Libro propicia la paz y además cómo la hermandad y la poesía y la cultura son ese elemento transformador de realidades que además alienta al pueblo venezolano. Bueno, es una tentación, Daniela, meterme donde no debo. Es un asunto de política exterior venezolana, pero sí debo decir que buena parte de la resistencia heroica que ha tenido el pueblo venezolano tiene que ver con el estímulo, el fomento a la lectura en los tiempos especialmente de la revolución bolivariana del comandante Chávez. Un pueblo lector ha adquirido niveles impresionantes de conciencia y esa conciencia le ha permitido resistir heroicamente a los más dolorosos obstáculos que le han colocado en el camino hacia su independencia, hacia su emancipación. Y la visita de ayer del presidente Petro, así como el resultado electoral en Brasil, marcan un nuevo momento histórico. Se parece mucho a la canción de Silvio Rodríguez, la era está pariendo un corazón y ese dolor que ha tenido que vivir el pueblo venezolano han sido dolores de parto, esos dolores han sido dolores de parto, que no habrían sido posibles superarlos sin estos niveles de conciencia. Así que esta feria internacional del libro de Venezuela seguirá abonando en la conciencia del pueblo de Venezuela y seguirá además siendo un referente internacional como una política pública de promoción de la conciencia, de los valores más sublimes de la humanidad, entre ellos el de la libertad, la independencia, la soberanía, la descolonización. Nosotros sentimos que esta política cultural ha rendido sus frutos y ese hecho que ayer quedó digamos registrado en un apretón de manos registra también la victoria de un pueblo heroico como el venezolano, que supo aguantar y crear, que supo hacerse fuerte en la dificultad y que ahora ve en el plano internacional, en el plano geopolítico, el resultado de su propio esfuerzo. Este cambio que viene avizorándose en el panorama es una victoria del pueblo venezolano. Si este pueblo hubiera resistido y vencido, quizá no estuviéramos ante este cuadro. Pero bueno, no es el centro de esta rueda de prensa, ofrezco disculpas por incursionar en lo que no me corresponde, pero es la verdad. Así lo pienso y así lo digo. Ministro, también hay que agregar que la feria del libro, la filvena es como el béisbol, que no termina hasta que se acaba. Y en este momento estamos en conversaciones con el Ministerio de Cultura de Colombia para una invitación de escritores y escritoras colombianos, colombianos, afrocolombianos, afrocolombianos. Y por lo tanto, este, vamos a tener una participación de escritores afrocolombianos en esta filvena. Así como otros países todavía están definiendo quiénes son sus escritores y escritoras que lo van a representar. Así que bueno, no se lo pierdan. Feria Internacional del Libro de Venezuela del 10 al 20 de noviembre, un evento del cual usted no puede quedarse al margen. Aquí en los espacios de la Galería de Arte Internacional, con entrada por la Avenida México y la Avenida Bolívar de Caracas. Adelante. Bueno, ahora sí, recibamos de benefición a la señora Liz Flores. Adelante, señora Liz Flores, colega periodista. Gracias, ministro. Buenos días a los viceministros presentes. Usted ha dicho que a través de la firma y el gobierno trata de realizar el derecho a la cultura. A propósito de esto, yo quisiera conocer los temas que han dicho que van a presentar un total de tres, un estimado de 300 libros, 100 impresos, 100 digitales. Quisiera conocer los temas, quiénes los escriben, si son venezolanos, si son del sector privado, sector público, esos detalles un poco. Y de la pregunta dirigida a usted directamente, ministro, la importancia de esta Feria Internacional del Libro de Venezuela para promover la cultura, el derecho a la cultura y el estimular la lectura por parte de los venezolanos. Y esta pregunta la enlazo con una segunda pregunta para el presidente del Centro Nacional de la Cultura. Yo recuerdo que hace mucho tiempo el presidente Chávez tenía un programa especial de publicar el libro para distribuirlos de manera gratuita y así como decía el ministro, garantizar el derecho a la cultura, la gente de menores recursos. Quisiera saber qué ha pasado con ese programa, entiendo que el país ha vivido situaciones difíciles. Si continúa, si lo van a retomar, ¿cómo está la producción de libros en el país? Buena pregunta, buenas preguntas, mi querida Liz. Mira, yo comienzo por lo último a pesar de que lo ha dirigido a Raúl. Estamos en puertas de una nueva época que ya se asoma, se asoma también en el campo tecnológico. Y esa política que inició el comandante Chávez, que llevó a la distribución masiva de libros gratuitos, por ejemplo, es la madre de una política constante del presidente Nicolás Maduro Moros, de distribuir gratuitamente los digitales a través de sus cuentas en redes sociales. Si algún presidente del mundo tiene un empeño en distribuir masivamente libros, es el presidente Maduro, en herencia de esa política del comandante Chávez. Cuando el comandante Chávez inició esta política, digamos que había una hegemonía del libro físico. Hoy estamos en un momento de transición tecnológica en el que conviven los libros digitales y los libros físicos. De modo que esa política continúa en nuevas plataformas. El libro físico no ha desaparecido. Aquí está el presidente de la imprenta de la cultura, que también exhibe el campo de las artes gráficas, las heridas de la guerra en la que ha sido sometida Venezuela. Ciertamente nadie puede ocultar las dificultades que tiene Venezuela, por ejemplo, para el acceso a los insumos para las artes gráficas, planchas, papel, tinta, en fin, todo el mantenimiento de su infraestructura, digamos, industrial, pero aún así nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras han hecho de tripas corazones y está presente el libro físico en un número muy importante. Mantenemos una red de 52 librerías del sur abiertas con libros a precios muy accesibles que, digamos, se mantiene en boga, abierta, de pie, a pesar de todas las dificultades. Y con una línea de trabajo muy importante en el campo del libro digital, que es una alfabetización que también es necesario, digamos, desplegar para que todas las plataformas estén disponibles para la lectura. Al final, el fin último no es el libro, al final, el fin último es el lector, es la lectora, independientemente si es. Lo digo aquí delante de la cultura que nos legó el papiro. El papiro es el padre del libro y el papiro es padre del libro digital también. Es decir, nosotros no podemos aferrarnos exclusivamente a un soporte corresponde a un tiempo. Ahora, sin que esto se ponga la renuncia al libro físico, nosotros tenemos un gran esfuerzo en promoción de la lectura en el campo digital. Me preguntabas antes, Liz, sobre los temas. Esta es una feria que yo diría varios temas, los 15 ejes temáticos que ya leí, pero si tú me pides escoger de ellos, la prioridad yo colocaría el que está descrito en su lema, la descolonización, y le añadiría el tema de género, el de la mujer. De hecho, esto queda en evidencia en la selección de las escritoras homenajeadas. Carmen Clemente Travieso, una periodista, ya fallecida hace muchos años, fue precursora en la lucha por los derechos de las mujeres, la igualdad de la mujer. Y en el caso de Herida Vargas y Mario Sanoja Bediente, son dos antropólogos historiadores que tienen como signo de su trabajo profesional y político, en el mejor sentido de la palabra, la lucha por la descolonización, por la reivindicación de nuestras raíces culturales y la ruptura de los vínculos visibles o invisibles de depresión que todavía existen frente a las metrópolis, frente a los centros hegemónicos de poder. Por eso nos abrazamos al África. Hoy día queda en evidencia en el plano geopolítico mundial como los viejos referentes ya no son los referentes hegemónicos. Lo decía ayer el presidente Petro. ¿Qué nos ofrece Europa? La guerra en la que están envueltos, el resurgimiento del fascismo, inestabilidad, miedo, terror. Nosotros no queremos eso. En cambio nos abrazamos con el África y vemos en ellos a nosotros mismos, a nuestros abuelos esclavizados y estamos tejiendo una relación sur-sur en el mejor espíritu del comandante Chávez para un mundo multipolar donde todas las culturas tengan igual importancia, igual respeto. De modo que estamos honradísimos con que nuestros hermanos de África nos hayan aceptado la invitación a ser nuestros invitados de honor y que levantemos con ellos las banderas de la igualdad. las culturas y de los géneros. Raúl Casar. Gracias, ministro. Sobre los temas que vamos a tener en la parte editorial, tenemos bastante amplio y, por ejemplo, vamos a tener libros de poesía que, en el caso de las editoriales del Estado, que son Monte Ávila, El Perro de la Rana y Biblioteca Ayacucho, tenemos una variedad, tanto. Hablar de poesía muchas veces uno podría encasillarlo nada más al tema meramente poético, pero, por ejemplo, tenemos aquí a un escritor, un poeta, Enrique Hernández de Jesús, que va a presentar una triada de libros que son poesía y gastronomía. Son tres libros que corresponden a una colección que lo publica El Perro y la Rana, pero que le hace tributo a la cocina, poesía y cocina. Vamos a presentar, por ejemplo, en el campo poético, a todos los Somaris, hasta hoy, del gran poeta Gustavo Pereira, poeta venezolano, que la verdad, cuando uno lee sus poemas, uno se siente sentado en el mar, como diría Enrique Hernando de Jesús. La colección de Tazor de Monte Ávila va a estar revalorizada con varios autores, autoras. Vamos a tener libros de narrativa. Aquí vamos a unos 60 títulos de narrativa, entre jóvenes autores y autoras, y ya unos que son, digamos, que están destacados dentro del plano literario. Y entre la narrativa, no solamente el tema de la ficción, el tema, vamos a presentar un libro que acaba de ganar Bienal, la Bienal José Vicente Abreu, que estaba destinada para ser presentada al año que viene, pues se va a presentar en esta feria, por la calidad de la obra. Eso nos dice la calidad de los tiempos Gracias. 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 Gracias.